Máquinas Se las curan máquinas amigos Bien Buenas noches amigos Soy Paco Santín del canal Escalofríos PS Y hoy vengo a hacer Un reportaje Más que nada O una visita a este puente Donde se dice y se cuenta Que sale un niño con una pelota Y La verdad Este Ahorita voy a sacar el estabilizador apenas No traigo estabilizador puesto Y lo hice así Porque venía el tren y a mucha gente Que ve mi canal le gusta mucho Ver el tren Bueno pues este puente amigos Está aquí a un costado de lo que es las vías del tren Ya ustedes lo vieron Y se dice que En este puente se manifiesta un niño Y la verdad Se manifiesta por lo siguiente Hola como estas Daniel Aguilar Herrera Saludos gracias Arceli Cancino Hola como estas A donde vamos Aquí a un puente amiga María Solano Hola muchos saludos Paco Gracias Gracias Hace como unos 15 años En este puente Lo voy a subir tantito Ahorita voy a poner la estabilizador Nomás dejen subir el puente Hace como 15 años Aquí en la parte de abajo En esa parte atropellaron a un niño Exactamente el niño Tenía 11 años Se llamaba Fabian Todo lo investigue El niño se llamaba Fabian Y pues aquí Vivía En lo que es esta parte de De la colonia De esta ciudad Hace como 15 días Una persona Que Trabaja en el IMSS Ya que el IMSS Esta aqui a unas cuadras De este puente Me dice Me cuenta Que en este puente Se manifiesta el niño Ya a estas horas de la noche Me dice Mira Paco Ve como a las 11 11 a 11 y media 12 de la noche Y te vas a encontrar Al niño Fabian El niño murio Porque estaba jugando Con una pelota Allá abajo Hoy te voy a prender La lámpara Voy a prender Las luces Lo que no quiere llamar Mucho la atención Porque La verdad Este puente Está En medio De la ciudad Las vías atraviesan Lo que es Dividen La ciudad Literalmente Oigan el tren Entonces El niño Se dice Que Se manifiesta En este puente Este puente Ya tiene aproximadamente Unos 35 años Yo creo Unos 35 años Pero hace Exactamente Unos 15 Unos 15 A 17 años Que pedo wey Tu lo estas moviendo? Se esta moviendo El puente bien ojete Eres tu Eh? A ver mueve los pies O recárgate como te estaba recargando Entonces porque estaba moviendo tan fuerte A ver voy a sacar el estabilizador Y voy a sacar la lámpara Lo que no quiero es usar pues La lámpara amigos Para no llamar la atención Porque como les digo Estoy En medio De la ciudad Hay muchísimas casas Aquí alrededor Y no quiero llamar la atención Mucho menos De la policía Ya que la policía pues pasa por Por este puente Por estas vías Cada Media hora Están dando su Rondín La policía Porque ellos vienen a cuidar Lo que es A todos los trampas Que se montan En el tren Y decidí venir a Venir Perdón A esta hora Porque es cuando ya La gente no utiliza este puente Entonces Acá no se mueve mi culero Me Me ayudas a sacar el estabilizador Ya Que se mueve así wey Se siembra bien ojete Se siembra bien ojete Nomás que se van a ver unos movimientos bien Bien gachos amigos En el celular Porque La verdad no No le he quitado la mica Al teléfono Aquí está ya el estabilizador Ok Saca la lámpara no O bueno así Así trabajo A ver amigos permítanme tantito Si ven que hago movimientos bruscos amigos Es que voy a sacar el estabilizador eh Voy a acomodar el teléfono No lo observa Espera a ver Ese como va Ese Queda la cámara para allá Es que no se alcanza a ver Es que no se alcanza a ver Es que no se alcanza a ver Vamos a ver Tiene que estar la cámara para arriba Si si va Así como Ahí está ya Perdón amigos si los estoy mareando Ya ya A ver Daniel Aguilar Herrera Hola saludos María Solano Hola muchos saludos Paco Homie Ya le han hecho la invitación a los Mortems Ya los hemos invitado Pero Creo que van a venir a visitar la casa de Robert Jaramillo Y ahorita les voy a pasar otra invitación que les tengo Otra locación Que les tengo ahí a varios exploradores De la casa de Charlotte Es una niña que Pues me hablaron también para decirme que hay una casa Donde hay una niña que se está manifestando Pero cañón Así literalmente Gacho fuerte Que son manifestantes Uy Se le escuchó un lamento Que son manifestaciones muy fuertes Y se tuvieron que salir de ahí las personas que habitaban la casa Eh La casa está muy grande Vean ahí va la policía abajo Vean Por eso no quiero prender la lámpara Porque si ven que estamos con luz aquí Se nos dejan venir Y hasta nos basculean Aunque no traemos nada Que nos comprometa Pero la verdad Ahorita Cualquier cosa que llame la atención Se dejan venir la policía Si la neta Entonces Ahora sí Disculpenme amigos Si voy a trabajar sin luz Y Y la verdad Es mejor Porque El puente está Bien tétrico Aparte Tiene Iluminación de este lado Y aquí mismo Es donde se aparece El niño Fabián Les cuento la historia así rápidamente Se dice Que hace 15 años El niño estaba jugando En la parte de allá de abajo Con una pelota Amarilla Entonces Por un descuido De De los papás Porque aquí en las tardes Hace mucho Aquí En esa parte Por donde va el carro Se juntaban muchísimos niños A jugar Cuando los niños Aún No les llamaba la atención Tanto los celulares O las tablets O los sbox Y ese tipo de cosas Aquí jugaban Todos los niños O en esta parte de acá Del centro de seguridad Acá Ok Aquí El niño Recuerdo que el tren No fue un tren carguero Es un tren pasajero Cuando todavía Circulaban Los trenes de pasajeros Les estoy hablando Como de 1995 Noventa y siete Creo Dejaron de circular Los trenes de pasajeros Por aquí Por esta vía Pasaba un tren Que le decían El Pullman O el Tapatío Que provenía De la ciudad De Guadalajara Hacia la ciudad De México En las noches Pasaba ese tren Me platicó la señora La señora se llama Lupita Guadalupe Que en ese entonces Había fiestas Aquí Que estaban Celebrando No sé que estaban Celebrando la neta Pero que había un castillo De esas pirotécnicos De luces de pirotécnia Dice que había Un castillo aquí Eran exactamente Las once De la noche Porque a las Nueve de la noche Salía El tren De Guadalajara El tren De Guadalajara A esta ciudad de Gotlán Se aventaba Dos horas aproximadamente El tren Siempre pasaba por aquí Entre las once Y once y media Cuando el tren venía Dando vuelta de allá Pasando por aquí El niño Por un descuido Se atravesó Por la pelota Que se las había venido Por esta parte de acá Vio que venía el tren Pero la inocencia Del niño Yo pienso que Uy Escuchen Yo pienso que el niño Pensó que no le iba a hacer nada El tren O que el tren Se iba a frenar No sé A esa edad Los chicos Pues no saben Lo que es el peligro Pensó que a lo mejor El tren se iba a frenar Como un carro Y ustedes saben Que los trenes No se pueden frenar Como un carro Los trenes Tienen que frenar Dos kilómetros Antes Antes de entrar A una ciudad El niño fue arrollado Por el tren Fue cortado De sus piernas Y aquí quedó Y aquí quedó el niño tirado El niño se llamaba Fabián Tenía aproximadamente Entre diez Y once Años de edad Después A los dos o tres años La gente Decía Que el niño se manifestaba En este puente Muchas personas dicen Que entre las once Doce O una de la mañana Se oye que alguien está jugando a la pelota Se oye el pum 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 No se si ustedes Al Al Aquí al principio de live Empezaron Empezaron a escuchar Como se siembraba el puente No se si yo Si ustedes notaron que yo le dije a Braulio Ey ¿Quién está pegándole al puente? Y el dijo No se Es imposible que este puente se tambalíe Porque es de acero Está muy grande Entonces empezamos a sentir Como si estuvieran Peloteando En esta parte del puente Ok Ok Basta De bla 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 Vamos a tratar De Ver Captar Alguna psicofonía Del niño Fabián Tu lo moviste Se movió Se movió Se movió Se movió bien cabrón Si Yo hubiese querido venir más tarde amigos Pero esta parte Todo lo que es esta parte de la ciudad Está muy peligroso Por lo mismo Porque por aquí Transita el tren Por aquí transitan Oye escuchen Transitan muchas personas Pues indigentes Pues indigentes Y la verdad Es muy peligroso Estar a esta hora En esta parte de la ciudad Como su atención ¿Qué tal? Si ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos, gracias. Rosy Loza, saludos Paco. Hola, ¿cómo estás? Alejandra Hernández. Hola Paco, saludos desde Monterrey. Como siempre te lo digo, ser humano de buen corazón, que estés bien. Mis mejores deseos. Muchísimas gracias. Especialmente a toda mi gente bonita de Monterrey y a toda la gente que está en el live. Muchas gracias. Recuerden que siempre silbo, porque los silbidos activan las energías paranormales. Karina Padilla. Hola Paco, buenas noches. Saluditos presente. Gracias. Gracias Fernando Ballesteros. Gracias Dividente. Roxanne Vida Negra. Gracias. Buenas noches. Todo mi apoyo desde Chile. Gracias. Muchísimas gracias. Fabián Fabián ¿Cómo estás, niño? ¿Te encuentras aquí? Fabián. Fabián, Fabiáncito. Chiquito. ¿Estás aquí? Venga, escuchen. Escuchen. Perdón por no traer luz, amigos, pero es que la policía pasa muy seguido por aquí. Y la verdad, pues, como es un lugar público y estamos cerca de un centro de seguridad social. No quiero que la verdad se vayan a pensar que queremos hacer otra cosa. Fabián. Hazlo muy bien. Oh, man. Fabián. perdón si estoy moviendo el osmos voy a tratar de usar esta lámpara Fabi ¿estás aquí? ay cabrón niño ¿sabrón niño? ¡No! Fabián ¿Te podrás manifestar? ¿Estás aquí pequeño? Pequeño ¿Dónde andas? ¿Nos podrías dar una señal que estás aquí? ¡Vayan! ¡Escuchen! ¡Escuchen! Fabián ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Fabián? ¡Ah, ok! Entra para acá ¿Dónde andas? Bien amigos, él es el guarurita Como siempre viene conmigo Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué dijiste? ¿Me quedé solo ahí arriba? Solo me quedé, es que no me se callaba Dije, ay, empezó a sembrar Y dije, no, no, no vamos Escuchen, escuchen Escucha como que caminan aquel lado Como si nos aventaran basura Queremos oír tu pelota ¿Traes pelota? Fabián En esta parte Fue atropellado amigos Arrollado pues por el Por el tren En esta parte Ahí donde está la moto Más o menos Ahí fue arrollado El tren El niño del tren La persona que nos platicó La verdad Es una persona muy, muy de confianza De nosotros Es una persona muy reconocida Como les digo Trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social En el IMSS Y pues ella me platicó La historia del niño ¿No? Me dijo Mira Paco Este, la verdad Siempre ve como entre Once, once y media De la noche Y si te toca la suerte Lo vas a escuchar O hasta lo vas a poder ver Fabián Estás aquí María Solano Cuidado Gracias Roxanne Vida Negra Fernanda Vista Los saludos Gracias Escarlat Hola Buenas noches Paco Sin vecino Igualero oficial Gracias Gracias En verdad Muchas gracias Por estar aquí Bichota Hola Hola ¿Cómo estás? Bichota Hola ¿Cómo estás? Hola Fabián ¿Te puedes manifestar? ¿Nos podrías dar alguna manifestación que estás aquí? ¿Qué? Me dijeron que viniera a esta hora a visitarte Que hasta ahora te manifiestas En este puente Yo sé que aquí moriste Que aquí perdiste la vida ¿Todavía te encuentras aquí con nosotros? ¿Te encuentras aquí con nosotros? Yo sé amigos que tal vez fue los ruidos que todavía hay en el exterior Puedan interferir en los ruidos que podamos escuchar aquí Fabián ¿Estás aquí en este puente Fabián? ¿Te encuentras aquí con nosotros Fabián? Mira ¿Hola? ¿Estás aquí? Sí ¿Estás aquí Fabián con nosotros? Sí 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 ¿Cuánto tiempo tienes que moriste? ¿Cuánto tiempo tienes divagando aquí? Sí ¿Cuánto tiempo tienes divagando aquí? ¿Cuánto tiempo tienes divagando aquí? Fabián ¿Hoy? ¿Cómo estás Fabián? Venimos a ayudarte Sé que eres un niño de 11 años Ya escuché tu voz Ay cabrón, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Quieres oración? Quiero... Quiero escuchar tu voz Fabián ¿Cómo estás? ¿Estás contento porque venimos a visitarte? ¿Estás contento porque vine a visitarte? Escuchen la voz del niño amigos ¿Necesitas oración? ¿Necesitas oración Fabián? ¿Extrañas a tu papá, a tu mamá? ¿Extrañas a tu mami? ¿Quién está contigo Fabián? ¿Su tío? ¿Está un tío contigo? ¿Está un tío contigo? ¿Estás tú solo aquí en este puente? ¿Contestas sí o no? ¿Estás tú solo aquí en el puente? Sí Amigos Escuchen bien lo que me está diciendo por la Spirit Box ¿Qué necesitas Fabián? ¿Luz? 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 ¿Ocupas oración? Sí ¿En qué te puedo ayudar? Sí Sí Sé que eres un niño de 11 años ¿En qué te puedo ayudar? Sí 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 ¿Quieres que te busque? Sí 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 Para acá hijo Sí Sí No va la policía Sí Vamos acá, vamos allá Me ¿Quieres que te busque Fabián? Amigos, perdón si todavía hay algo de ruido en el exterior Pero Pues es una avenida bastante transitada Y aunque ya es tarde Pues todavía hay algún ruido Y solamente a esta hora Puedo venir a hacer la exploración Más tarde Ya es bastante peligroso para nosotros Para nuestra integridad Fabián ¿Ocupas de irte a la luz? Ya no perteneces aquí Fabián Demuéstrame que estás aquí Hace un sonido de la pelota Estamos aquí para ayudarte Estamos aquí para ayudarte Se está moviendo el puente exageradamente feo amigos Y mínimo este puente está a una altura de 30 a 35 metros Ay wey no manches ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Ay, cabrón Ay, bueno, mames Está moviendo bien feo este puente, amigos Cristina Camarillo Hola, Paco, saludos Hola, Cristina Rosy, Elisa, Gómez Buenas noches, saludos desde Pachuca y Galgo Saludos hasta Pachuca y Galgo Aquí ese sonido que se escucha Es un trailer que están metiendo aquí esta empresa Vean Esta empresa trabaja las 24 horas Es una empresa La Nestlé, imagínense Pero vean el puente, amigos Véanos a nosotros Ahí está el Guadurita Aquí estoy yo Carlata Fernando, de ustedes, gracias Rosy Losa Llegando y dejando mi like, Paco Muchas gracias En verdad se los agradezco Cava-Original ¿Qué tal, Paco? Buenas noches Aquí presente Apoyando el canal Gracias Cava-Original Ricardo B Saludos, señor Don Paquito Gracias, Ricardo Gracias, hija de la luna Obscura Oficial Por estar aquí presente Marta Verónica Buenas noches Gracias, Marta Verónica Bichota Gracias, Carlos Yeté Gracias Javián Manifiéstate En el Spirit Box Me dijiste que estás aquí ¿Qué necesitas? Para trascender ¿Quieres que te hagamos una oración? Sé que estás aquí Te siento Es imposible que tú solito muevas el puente Man, se está moviendo bien culero Es imposible que tú solito muevas el puente Tú no lo puedes mover tú solo Si ves que viene la policía Lu Montes Gracias por estar aquí Cristiana Camarillo Gracias Teresa Ramírez Bianco Saludos de Villahermosa, Tabasco Gracias Lucha Ayala Hola, buenas noches Aquí presente Cuídense Gracias, Luchi Saludos hasta Guaymas, Sonora Gracias Saludos desde Arizona Buenas noches Eneralda Gómez Saludos Cristina Limón Hola, buenas noches Desde Houston, Texas Gracias Gracias, en verdad Dios me los bendiga a todos los que están en este live Muchísimas gracias Les juro que cuando están ustedes aquí conmigo No me siento tan solo Aunque esté aquí igual ahorita Pero con ustedes me siento acompañado Muchísimas gracias En verdad Dios me los bendiga a todos los que están en este live A todos Fabián Estas personas quieren saber que estés bien Si estás aquí Quieren algún movimiento para que te manifiestes O estás tranquilo ¿Estás tranquilo? La casa del Pipa Llevan a los Mortems Claro Claro que vamos a invitar a los Mortems A la casa del Pipa Y les tenemos ya otra casa Amigos La casa del Pipa está Estupenda Y esta casa que también les vamos a presentar Se llama la casa de Charlotte Una niña que murió en el aljibe De la casa Y la niña tenía nueve años Curiosamente la misma edad de Daniela ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? Tal vez por los ruidos amigos que están en el exterior No se puedan distinguir los ruidos que estamos escuchando aquí Son muy sutiles ¿Qué están viendo? Saludos Pecos Antín Y chingues a su madre las polis Yo que más quisiera que chingaran a su madre las polis Pero son vinculeros Bueno no todos No todos Uno son a tu madre Fabián Manifiéstate Cris Castañón Hola Paco Saludos Buenas noches Cuídense mucho Gracias Estela Lara Buenas noches Paco Dios te bendiga Un fuerte abrazo Voy a dejar presente Ya dejé mi like Gracias Un beso para ti Muchísimas gracias Estoy aquí amigos Haciendo el tiro de cámara para allá Porque en esta parte del puente Es donde hay más manifestación paranormal Del niño Es donde mucha gente lo ve que anda jugando con su pelota La pelota era amarilla Y pues ojalá tratemos de Ojalá podamos más bien De captarlo Su voz O algún movimiento que pueda hacer Jesús Antoyo Muchísimas gracias por tu donación Te mando un beso hasta Perú Muchísimas gracias hermano Dios te lo multiplique Dios te bendiga Yanet Hola saludos Desde Guadalajara Hola Yanet ¿Cómo estás? Pronto andaremos por allá Por Guadalajara Lai76 Saludos Paco Gracias Jesús Antoyo Hola Paco y a todos Saludos Gracias Cuando la gente tenía vida Por Pesevis Y le dice Lona Hola buenas noches a todos Gracias Actividad Paranormal Tijuana Hola ¿Cómo están? Saludos Paco Y muy buena suerte Gracias Fabián ¿Te quieres manifestar? La gente te quiere ver La gente quiere sentirte Haz algún movimiento Haz algún movimiento Por favor Gracias Actividad Paranormal Tijuana Saludos Paco Muy buena suerte Gracias Astrid Luna Saludos Paco Gracias Astrid Un beso Muchas gracias Jesús Antoyo Gracias Jenny Love Hello Omar Lobo Saludos Astrid Luna Saludos Analia Saludos Hasta Argentina Gracias Analia Aquí voy a estar ¿Mande? No aquí Aquí voy De ahí me voy a recorrer Para acá Ahí quédate Espérame Para que de ahí Divise Si se ve la La poli Que no estamos Haciendo nada Malo Pero Para ellos Cualquier cosa Es mal Hola Fabián Te voy a dar Una oración Para que descanses Y te puedas Retirar de aquí Escuchen ¿Se escucharon? ¿Escucharon? ¿Quieres que te reza Un Padre Nuestro? Nadie te reza Por aquí andas Muéstranos tu rostro Danos una señal De tu presencia Que hermoso sitio Pero que mala tragedia Evelyn de Jesús La verdad Está bien bonito aquí Todo este lado Es un centro De seguridad social Aquí viene la gente A pasar Este Bueno Ahorita por la pandemia Pues no No hay Este Entrada Pero la gente Viene aquí A hacer deporte Hay varios talleres De De costura Cocina De danza De danza De danza Polinesia Hacen deporte Ruiz Arana Al rato Alejandro 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 Era su nombre El apellido Pues la verdad Me dijeron Que no lo dijera Si ustedes escuchan algo Por favor Marité Ramírez México Y de gemila Gracias Uciel Rivera Nemali Saludos a Don Paco Y a todos los moderadores Gracias Muchas gracias Evelyn de Jesús Saludos Evelyn Daniel Sinicero Saludos desde Atlán del Pantla Estado de México Gracias Saludos a Crisca Estañón Segura Anita Urbex Oficial Y Followers Hola a las Followers Bienvenidas A las Followers Astrid Luna Araceli Cancino Gracias Lu Montes Gracias Dinora Titi Saludos Otoño Venegas Buenas noches Paco Siempre tan profesional En tus likes Mucha suerte Y bendiciones Muchas gracias Un beso Con todo respeto En verdad Valiosas tus palabras Amigo Muchas gracias Oigan se escucha algo Es un avión ¿Verdad? Allá adentro amigos En el Centro de Seguridad Social Aquí adentro Asustan bien cabrón Bien machín Vean Tengo Dos videos Grabados En mi canal Así se llama Fantasmas Dentro del Centro De Seguridad Social Ahí me asustó Una persona En una alberca Como a estas horas De la noche Véanlo Chequénlo Se echa un clavado Como a la una De la mañana Y pues absolutamente No había Nadie Estaba así como está Ahorita así cerrado Así Claro me dieron permiso Y todo Andaba una muchacha Que es fotógrafa Todavía no estaba Vero conmigo Andaba otra muchacha Que es fotógrafa Ahí voy a sentir que alguien Estaba atrás de mí Y ella fue también La que captó A la persona Yo ya me estaba Despidiendo Del video Cuando volteo Hacia adentro Esto Hacia adentro Todo esto Hacia allá Está enorme aquí Y hay una alberca Olímpica Y ahí vi Cuando se echó Un clavado A una persona Voy a tratar Que me den permiso Primeramente Dios Ya que pase todo esto Del COVID Para ver si me den permiso De ingresar Y hacerles un en vivo Porque la verdad Aquí antes era panteón Toda esta parte Era un panteón Todo, todo esto Donde fue el puente Y todo esto Era un panteón Y pues aquí se manifiestan Un montón de cosas Paranormales Es más La gente no atraviesa El puente Ni de día Oigan Escuchen Fabián ¿Eres tú? Escuché A ver ¿Se escuchó el niño? Se escuchó ¿Veniste a visitarme? Uy, puto ¿Qué pedo? Fabián Ya casi me voy En diez minutos Me voy Te voy a hacer una oración Y te quiero agradecer Te quiero agradecer Porque hayas estado aquí presente Al menos en el Spirit Box Te quiero decir Que eres Que eres un niño Eres un alma Blanca Que ya no perteneces A esta dimensión A este plano dimensional Te invito a que te alejes A que trasciendas A que vayas a la luz A la luz divina A la luz eterna Tú ya no perteneces aquí Tus papis están bien Tus hermanas Están bien Tú ya no debes estar aquí Llorando Sufriendo Ellos se encuentran bien Y me encargaron Que cuando viniera a hacer Este live Te dijera Que te quieren mucho Y que te llevan siempre presente En sus mentes Y en su corazón Fabián Ve con Dios Ve a la luz Ahí viene la policía No nos van a ver Ahí va la policía Ve acá Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bien amigos Pues yo me voy a ir Porque la policía Ya está pase 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 Espero pues les haya gustado Este live Este directo Vean Allá van Uy 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 Y pues me voy a despedir Aquí Despídate Bravo Sabe una mujer Arriba Sube a simbrar Bien feo No sé si eras tú Al caminar No sé Pero se escuchaba Como que se movía Así bien feo Si la neta Si se movía No sé si eras tú Pues yo no Nomás usted Pero si me sacaba No pues Como se sembraba Si estaba ahí Muy pesa Dicisísimo Aparte está como A 20 30 metros ¿No? Así es Bien amigos pues Ya nos vamos a despedir Porque en verdad Vean Este lugar está Muy solo Ya van cuatro veces Que pasa la policía Para ya se fue Yo siempre duro En mis live Una hora Quiero mandar Los saludos Actividad Paranormal Tijuana Gracias Cristian Limón Hola Saludos Gracias a todos Los que estuvieron presentes Hija de la luna Hermosa Gracias Paco Dolorosa situación Así es Evelyn de Jesús Muy dolorosa La situación Y pues Lamentablemente Siempre Donde hay vías Del tren Muchas gracias a todos Los que estuvieron aquí conectados Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos A todos los que estuvieron aquí Este Astrid Luna Te mando un beso Muchísimas gracias Por tu unación Muchísimas gracias Ven amigos Por eso nos venimos Porque La verdad Está la situación Bien cabruna Sí Oigan Escuchen Escuchen Está pasando datos No sé qué Y todavía ve que tenemos el teléfono Y le vale madre Pues no se devuelve Un rosanunfio Muchísimas gracias Por tu nación Un rosanunfio Vengan Escuchen Vean 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 A esa gente A esa gente Amigos Es a la que hay que tenerle Pues no miedo Pero es precaución ¿Verdad? La neta Gracias 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 Muchísimas gracias A todos los que donaron Ay perdón Vean Vean El estabilizador El ID Fahrenheit Ya está de nuevo El internet fallando Sí La neta Falla mucho El internet Y allá donde estábamos Estaba peor Bueno pues espero Les haya gustado Pantera Chingona Pantera Paco Saludos 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 Carlos Sagún Y a tus hijos Daniel y Carlos Gracias por estar aquí En el like Del Paco Santino Gracias Paco se interrumpió Un poco en la transmisión Quizás Fabián Quiera comunicar contigo La neta amigos Este Esa historia Se tuvo bien canija Hace como Como unos 20 días Una persona Pues me contó Toda la historia De Fabián Y todo lo que había pasado Ahí en esas vías En el lugar Donde estábamos Transmitiendo Y la verdad Gacho Saludos Saludos Bien amigos Ahora si Nos vamos a despedir Le juro ahorita Se tiene que ir Muchísimas gracias A todos A todos Anita Urbex Oficial Y followers Oficial Muchísimas gracias Te juro Este tipo de cosas Me da Penita Imagínate que un niño murió Y que si Así es Ya es tarde Ya estamos Aquí en la calle Ya las calles Están solas Vean Todo esto ya está solo Y pues ya es peligroso Para Para acá Para mi güagorín Que se vaya A estas horas A su casa Así que pues Yo me despido Les mando Un beso Enorme 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 Muchísimas gracias A todos los que estuvieron aquí En verdad Muchísimas gracias Los dejo En las mejores manos Que son En las manos de Dios Y en las de todos ustedes Dios los bendiga Dios me los proteja Gracias a todos A todos los que A todos los Leo Recuerden A todos A todos A todos los leo Ya que Acaba el live A todos A todos los leo Astrid Luna Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tu nación Astrid En verdad Muchísimas gracias Te mando un beso Que te quieran mucho Los quiero mucho Y mañana nos vemos En un nuevo Live Donde No sé Pero la verdad Va a estar bien chido Eso se los aseguro Evelyn De Jesús Gracias Hasta pronto Y Dios me lo bendiga Los quiero